Al Faibu no, al Yotun. ¡El Faibu no, 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 no! La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña me amó! Yo le digo a Dios les quedo, cabrón de por la mañana. ¿Qué hago? ¡Tengo! ¡Ole,ители! A las dos cosas. A las dos cosas. ¿Qué sale en el Facebook? Muy bien, ha salido en todas las pantallas. A él le da igual. Por detrás van. Cuando dijiste me amaba. Cuando dijiste me amaba. Que alegría me lleve. Cuando dijiste me amaba. Mientras uno me mirase a la cara. No me mirase a la cara. Era posible lo dijiste que era lo que yo esperaba. No te quiero de tu boca. No te quiero de tu boca. No te quiero de tu boca. La boca seña. Nuestra boca seña. La boca seña de amaba. Yo le envío a Dios del cielo. Que el lunes por la mañana. Tú traigas pues el pañuelo. Un saludo. No te quiero de tu boca.